Hola amigos, en nuestro segundo capítulo de Lutería Rotavita les presento uno de los instrumentos de élite, o mejor llevados o más apreciados dentro de la cultura medieval europea, que se llama Sanfoya. Un instrumento difundido por toda Europa desde el siglo IX con su nombre de Organistrum, en el cual los jugulares después lo tomaron y redujeron de tamaño, porque el Organistrum era enorme, se tocaba a dos personas. Entonces los jugulares vinieron y redujeron su tamaño. A partir del siglo XII se conserva y se aprecia este modelo cuadrado, con una tabla armónica en su interior y una tabla para protección encima, con decorados de la época. Y la sanfoya consiste en... es un instrumento que imita el sonido de la gaita, consiste en una rueda que está conectada a una manivela, la manivela gira la rueda, la rueda está con pecastilla o colofonía de esta que le echamos al violín. Tiene, presenta tres cuerdas en tensión, la cual, la del medio, es la cantante, o podríamos compararla como el puntero de la gaita. Esta cuerda, al estar en tensión, presenta también un teclado que tiene unas espadillas que interfiere en diferentes puntos exactos la cuerda. Estos puntos son la afinación interna del instrumento y en este caso, como es un instrumento medieval, obedece a una afinación pitagórica. También presenta otras cuerdas llamadas de bordón o de acompañamiento, como podríamos ver en la gaita, los tubos largos esos que tiene la gaita, que llaman roncones o roncos. La idea de este instrumento era acompañar el oficio divino, junto con la gaita y el órgano, que también son instrumentos de sonido eterno o que nos terminen. Entonces el sonido de esta gaita, o sea, desde esta sanfoya del siglo XIII, sería así. Esta sanfoya es una especie de copia de un dibujo de las cantigas de Alfonso X. En lo cual se ven dos jugulares tocando sanfoyas de un modelo similar a este. A través del tiempo también la sanfoya fue evolucionando y podemos ver también en este momento un modelo del siglo XVI. En lo cual vamos a ver cuál es la diferencia. Dejamos el siglo XIII de lado y pasamos al siglo XVI. Como les decía, la forma de este instrumento, de XIII a XIV, XV, XVI, son tres siglos de diferencia, ya presenta varias evoluciones. Las escotaduras o los bordes del instrumento ya son redondeados, lo cual lo podemos ver en el violín, la viola, la viola de la gamba. Ya todos estos instrumentos van abandonando los ángulos, que son impropicios para la expansión del sonido. Seguramente en esa época ya se dieron cuenta que los ángulos no favorecían la propagación del sonido y se optó por las formas redondas. Vemos también una diferencia en las efes o los agujeros sonoros. Si antiguamente teníamos en la sanfoña un trebol de cuatro hojas, hoy tenemos una especie de C redonda con un teángulo al medio o un cuadrado. Muy parecido a las C redondas que traen las violas de la gamba. Bueno, esta sanfoña es muy similar a la del siglo XIII con relación a su estructura. Tres cuerdas igual, una cantante más dos de acompañamiento. Pero hay una diferencia notable que es su teclado, que ya es un teclado cromático. El concepto de cromatismo empezó en el siglo XV y XVI, XVI se logró. El teclado del instrumento del siglo XIII, por ser más primitivo, tiene solamente una octava o una octava y media. Lo cual son diatónicas, no tienen semitonos. Esta ya presenta medio tono, presenta medios tonos. Y en lo cual se pueden hacer modulaciones, pasar de una tonalidad a otra, propias de la música del siglo XVI. Esta sanfoña del siglo XVI suena más o menos a continuación. Tiene un sonido bastante agudo, característica de la música de esta época. Y más llamativo también al oído, más que el sonido austero de los instrumentos del siglo XIII, que tiene el instrumento de corte. Presenta una tabla de maderas duras, muy bonita. Y también vemos que su teclado es cromático, llegando a notas muy agudas. Y el cromatismo es la principal diferencia de la música medieval con la misma música del renacimiento. Entonces les presento estos dos modelos de sanfoña, del siglo XIII, XVI y XVI. Y les invito a visitar mi blogspot. Sería luteriadanielvahesa.blogspot.com Nos vemos en el tercer capítulo.